Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador, muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy vengo con spoilers, así es que si a ustedes no les gustan los spoilers pues les recomiendo que no vean este video, pero para aquellos que no solamente disfrutan de los spoilers sino que crecimos en los spoilers, pues el día de hoy vamos a hablar de los episodios 14 y 15 de Power Rangers Dino Fury, como ustedes recordarán gracias a un pequeño error de distribución nosotros en Latinoamérica pudimos ver los episodios 12 y 13 de la segunda temporada de Power Rangers Dino Fury antes de su estreno en Netflix y ahora gracias al usuario de Twitter Hurricane Gold tenemos la sinopsis de el episodio 14 y el usuario de A Games 10 vía Twitter nos ayudó con la sinopsis del episodio 15 de Power Rangers Dino Fury que prometen ser una locura así es que creo que con esto ya tenemos la advertencia suficiente vamos con los spoilers de Power Rangers Dino Fury así es y comenzamos con el episodio número 14 y con el episodio número 14 de Power Rangers Dino Fury la sinopsis es la siguiente los Rangers encuentran Ravcon así es los Power Rangers han encontrado Ravcon gracias al mensaje que vimos en el último episodio de Power Rangers sin embargo los villanos siguen a los Power Rangers para reclamar el generador de Sporix nuestros héroes se encuentran en una mala situación y tienen que ser salvados por la Green Morphing Master ¿qué les sucederá ahora? y pues esto es algo realmente increíble como ustedes recordarán no hemos visto tanto de los Morphing Masters como esperamos pero me parece que es algo realmente genial y continuando con esto de hecho el episodio número 15 de Power Rangers Dino Fury en su segunda temporada se va a llamar Morphing Master y pues continuando con la historia del episodio anterior los demás Morphing Masters están enojados al descubrir que la Green Morphing Master ha roto su voto de nunca intervenir en los asuntos de los mortales pero cuando los Rangers y la Green Morphing Master trabajan juntos los demás Morphing Masters tienen un cambio de opinión así es que si finalmente vamos a ver a los Morphing Masters en acción a mí a mí en lo personal me gusta mucho sobre todo porque me gusta ver los trajes de los Morphing Masters en live action creo que es algo súper divertido y pues creo que es algo genial que se puedan ver este tipo de historias y de elementos en los Power Rangers pero díganme ustedes qué opinan ahora este es un vídeo cortito como ustedes tal vez habrán notado aún estoy recuperándome del coronavirus pero bueno seguimos aquí adelante y pues estoy esperando con mucho mucho ánimo que ya se estrenen los siguientes episodios de Power Rangers Dino Fury y recuerden que estamos en agosto el mes de los Power Rangers vamos a tener la semana de los Power Rangers desde el 22 hasta el 28 de agosto y esperamos que ahí se anuncien muchas muchas cosas más sobre todo porque en esa misma semana es el Power Morphing déjenme en los comentarios qué opinan acerca de estos dos capítulos y no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo vídeo para el canal de YouTube de Tokusatsu Padre hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!